Chavales, tendréis el link en la descripción para apoyarme con mi código de creador y ganar recompensas extra. Simplemente tendréis que loguearos con vuestra cuenta del juego, darle a support y darle a yes y con esto ya directamente podréis obtener códigos y recompensas extra que me da el juego para vosotros. Dentro vídeo. Muy buenas a todos, Titanes. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Solo Leveling. El día de hoy vamos a hablar de los cambios de balance que han hecho con el último parche, que pues han tocado bastantes cosillas, así que toca hablar de todo ello. Esto probablemente cambie a la tier list, aparte de que añadir a Alicia, obviamente, entonces habrá que ver cómo está la cosa en unos días después de revisar todo esto. Así que nada, podéis dejármelo comentar y vuestra opinión después de ver el vídeo, y podéis dejar un fuerte like y suscribiros si no lo estáis, y recordad que tendréis Anime Gamer Hub en la descripción, por si queréis consultar información y demás en español. Y nada, vamos allá. Tenemos aquí los ajustes de cazadores. Min Byung-Woo, que este, si no me equivoco, es el healer de luz, que es el mejor healer del juego, cuando le incrementa la vida un 3%, meten un 5% de incremento de vida con el segundo dupe, es un 8%, así que lo mejoran, ¿vale? Entonces, buffo al healer, que ya de por sí está muy roto, pues un 3% más de vida, que encima cura por vida, va por vida. Bike Jongho, Bike Jongho es el Bike normal, el de luz, ¿vale? O sea, es el Bike que, bueno, pues directamente tiene ruptura y demás. Ataque básico, le aumentan el daño al ataque básico, como veis, o sea, ahora pega un poco más, porque pega por defensa, ya lo sabéis, entonces, en vez de un 195, es un 205, en vez de un 174, 184, 182, 193, es bastante, la verdad. El Core Attack también le aumentan el daño, como veis, 820 en vez de 783, la Q en vez de 885 pega 926, la E en vez de 1650 pega 1730, la QTE es cuando cambias, ¿vale? Es la habilidad de apoyo, en vez de 109 pega 1052, y se ha mejorado para ejecutarse cerca del enemigo. Esto supongo que será, se referirá a que cuando tú metes el cambio y entra él, muchas veces pega al aire, entonces, igual con esto, mejoran ese error y pega sí o sí. La verdad que me ha gustado la actualización porque han metido muchas mejoras, tanto optimización como de rendimiento, optimización es lo mismo, de gráficos, han metido bastantes mejoras en el juego, con último parche, ¿eh? Sinceramente tiene a futuro bastante buen futuro el juego, la verdad. Luego tenemos aquí la habilidad de support, que, bueno, pues también pega un poco más. Tenemos aquí la ulti, que también pega un poco más, no es una locura, pero pega más. Tenemos también el tercer dupe, que lo que hace es que en vez de aumentar un 30% el daño de luz, lo aumenta un 40. El cuarto dupe, en vez de dar un 8% de problema crítico, da un 16. Cuidado, qué locura. Y el quinto dupe, vale, recupera aquí, digamos, la power gauge, la barra de poder, vale, incrementa el daño de explosión violenta un 80%, pues es un 100%, en vez de un 80, un 20% más. Seoyi Wo, que Seoyi Wo es la de los puñitos de agua, que es muy buena, han aumentado el rango de la habilidad Q, han aumentado el rango de la habilidad C, o sea, que la Q y la E pegan en más área, eso está muy guay. Y luego el tercer dupe, recuperas 10 más de MP cuando aplicas Water Dragon Training. Bueno, ha sido un bufo. A ver, que aumenten el rango de la habilidad Q y E está muy bien, sinceramente, porque creo que esto va a servir bastante a la hora de pegar la Q y la E, vas a fallar mucho menos, va a ser mucho más difícil que falles. Enva, Advancement Tier 0, o sea, digamos, sin dupes, lo que hace esto es que cuando el usuario pega ataques básicos y le golpean, el Heat Absorption Effect se aplica una vez, pero esta vez es que se aplica dos veces, vale, un bufo, bastante guay. Ok, Wo Jingchul, vamos a ver qué hace con Wo Jingchul. Vale, le aumentan el daño, como veis, con la defensa. Este, si no me equivoco, es el que regalan por el login, que es el de la agencia de cazadores, que es de viento, viento y defensor. Aquí lo vemos, le aumenta bastante esto. También han mejorado el Battle Control Frame, que supongo que será bueno, para pegar, digamos, los golpes, ¿no? Core Attack, también le han subido y también lo mismo. Battle Control Frame, la Q, le han subido el daño y también ha añadido Super Armadura, ¿vale? O sea, Super Armadura, que eso es básicamente que no te pueden hacer retroceder y tal. La E, y aparte aguantas más, la E le ha aumentado el rango de la habilidad aparte del daño, la QT le ha aumentado el daño, como veis. Luego tenemos aquí la habilidad Super, le ha aumentado el daño. La ulti le ha aumentado el daño, no poco, como el otro, un 200% más o menos, o sea, un 180 o así. A cero dupes le ha aumentado, cuando utilizamos Dash, incrementa el daño de Supress, Meditation of Power and Iron Fist, un 30%, menos 25, un 30. El primer dupe lo que hace es... Incrementa el efecto de Break y el daño un 100%. ¡Hostias! Que antes solamente incrementaba el Break y ahora incrementa también el daño. ¡Qué locura, ¿no? Se puede usar tres veces, lo mismo que antes, pero incrementa el cooldown en un segundo. Antes era dos segundos. ¡Hostias! Pues está... Está guay. Pone aquí que lo único que se hizo es añadir la palabra daño, pero que realmente que se funcione igual que antes. Bueno, igual puede ser. Le han subido un 2% la penetración de defensa con el segundo dupe, y el tercer dupe se puede stackear hasta 12 veces el Meditation of Power en vez de 10, ¿vale? Pero es lo mismo, pero dos veces más, que es un 10% más, está bien. Silver Mane Bike Jonho, que este es el Bike Modo Bestia, como lo llamo yo. Le ha aumentado el daño, como veis. También le han implementado, digamos, el frame de cancelar los ataques básicos. Han mejorado también el rango de los ataques básicos cuando estás en la forma bestia. Y bueno, y básicamente pues han mejorado los básicos en general, ¿no? Aumenta también el daño, el cancel... El daño lo aumentan bastante, la verdad. Y con un dupe baja el daño recibido un 15% cuando tu vida está por debajo del 30%. ¿Vale? Bien, bien. Creo que yo lo tengo un dupe, puede ser. Libora, que es la maga de estado oscuridad, que no se usa mucho. Le ha aumentado también el daño, como veis, mucho. Y cuando invoca a los zorros, aplica parcialmente la polea de crítico y el daño crítico de Libora a los zorros. Eso está guay porque es una cosa que dijeron que iban a arreglar y ya lo han arreglado. Vale, guay. Más daño a todo. Limta y Yu, que tenemos aquí, pues bueno, más daño también, como estáis viendo. Más daño. Ahí está. Tiffon of Fire, vale, pipam. Le mejoran aquí el dupe este. Vale, en medio de un 20 es un 30. Y luego incremento de ataque en medio de un 8, un 12, con el cuarto dupe. Y con el quinto dupe un 4%, 2% más. Guay. Chae, han mejorado a Chae. O sea, a Chae la han bufado. A mí es una cosa que me parecía raro de que la nerfeasen porque en principio es ilegal nerfear cosas en un juego gacha. Es ilegal porque es como que compras eso, ¿sabes? No te pueden... Es como si tú compras, no sé, una botella de agua y te pudiesen nerfear la tienda y te dicen, no, pues ahora en vez de entrar un litro, entra medio litro. Pues eso es ilegal porque tú compras una botella de un litro, ¿me entiendes? Es un ejemplo de mierda, pero ¿me entendéis, no? O sea, han mejorado a Chae. Ahora Chae pega más. ¿Lo estáis viendo? Pega más, Chae. Ahora todavía. Choy la han mejorado también. Pega más, Choy. El One Doxo también la han mejorado. Pega más ahora. Perfecto. Y le incrementa también el rango de habilidad de la E. Guay. Luego también nos dan aquí superarmadura con el primer dupe. Superarmadura. Cuando utilizamos la habilidad de carga, Grid Scavenger. Creo que lo tengo a un dupe, a este. Con dos dupes es un 8% de defensa, me da un 5. Con cuatro dupes, un 10% más de incremento del daño de Merciless Damage. Perfecto. Y con cinco dupes todavía le incrementan más todavía un 10% más el daño. Qué locura. Ahora Park Beon Chic, que este si no me equivoco es a dos tornados de viento, ¿vale? De SR. Le aumentan el daño. Al Son Chiyul también le aumentan el daño. Al Yoki Wang le aumentan también el daño. Y luego aquí estamos en el ajuste de armas. Vale. En resumen de cuentas, de personajes, todo buffos de unos cuantos personajes. Mejoran bastante las cosas. En parte es normal porque pensad que la dificultad del juego aumenta gradualmente. Entonces es normal que buffen personajes para que no se queden atrás. Y vayan pegando más y más y más y más y más. Que la verdad que es normal, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos con los buffos de armas que solamente hay dos. Que sería SSR Vulcan Rage. Que sería la antorcha. El arma SSR de fuego que está bastante meh, la verdad. Le han mejorado el ataque básico, el rigidity y también el control de frame, ¿vale? Del arma. Luego también tenemos aquí que ha aumentado el daño del ataque básico. El core attack le han aumentado el daño y han puesto rigidity. Que supongo que se referirá, ya os digo, a que no te puedan, digamos, empujar y tal. Luego tenemos aquí más daño, otra vez. El escudo, en vez de dar un 5% de tu ataque como escudo, da un 10%, el doble, está muy bien. Y luego la concentración, que es que cuando explota, hace daño adicional al 6% del daño porque hay distancia de concentración. Hasta 30 veces se taquea, pero ahora es un 15 y se taquea 20 veces, que es mucho más. Porque es una tercera parte menos de stacks, pero te dan más del doble, ¿sabes? O sea, de daño. Está muy bien, la verdad. Y luego la espada del rey demonio, que es la de viento SSR, le han reducido mucho el cooldown de uso de la habilidad. Igualmente creo que no se usará mucho, porque el problema es un poco como es la espada en sí, que no termina a mí de gustarme, ¿no? Pero esto de Vulcan, de la antorcha, está muy bien, sinceramente, porque le han mejorado bastante el daño. Y ahora puede ser bastante más usable y jugable. Y esto puede cambiar bastante la tier list. Así que nada, en fin, espero que os haya gustado el vídeo como siempre. Podéis dejar un fuerte like, suscribiros si no estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!